¡Fidel! 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 ¡Venga! Buenos días, patrón. ¿Cómo me le va? Dígame. Fidel, ¿qué pasó con las gallinas? Ay, patrón, si usted supiera. Imagínese, pues, que yo estaba dando la vuelta por aquí, por los poteros, como siempre. Y de un momento a otro escuché como un chillo de animal raro, como de zorro. ¿Usted sí sabe cómo hacen los zorros? No, no. ¿No? Los zorros hacen como... ¡Ay, sí, sí! ¿Un zorro? ¿Zorros por aquí? Pues, precisamente, un zorro, un zorro no. Pero si era como... ¿Qué vio? Usted no me lo va a creer, patrón. ¿Qué? Me chupacabras. Me chupacabras, patrón. Fidel, estoy cansado de decirle que cuando trabaje, deje... A un dios lindo, juradito, que era chupacabras, vea. Yo me arreglé y ese animal me volvió una nada, vea. Vea cómo me volvió, vea. Eso no es nada, Fidel. Vea, le va mejor si me dice la verdad de que se robaron las gallinas porque usted no las cuidó. No, Emilio, yo sabía que usted no me iba a creer, ¿ah? Esta es la desconfianza con usted conmigo, ¿no? Mire. Mire que yo grabé con el celular. A ver, me hubiera dicho esto desde el principio. Ay, pero como usted no me deja hablar... ¡Yo, Emilio! Claro. Si le ve los ojos verdes, vea los... Vea los oscuros que ven. Más grandes. Emilio. Fidel, váyase de la finca. Pero para... Váyase ya. No lo quiero ver más. Si hubiera tenido una Canon.